Buenos días América, buenos días mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta maravillosa república de Venezuela que tanto amamos y que está por tanto lucho y luchamos aquellos los venezolanos de bien amantes de la justicia y de la libertad a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, el cual te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia igualmente de noticias MSN Venezuela, tu blog POC y ahí mismo nuestra emisora de radio que te permite pues también escuchar todo esto en vivo de lo que estamos hablando y lo que se produce en nuestros programas y cuando tenemos nuestros invitados especiales y otros más que se suman constantemente en nuestro blog en sus opiniones, escritos desde el área cultural, económica, social, política, etc. Bienvenidos todos a los que se han sumado a esta gran plataforma con humildad, con desde la claridad, sin mordaza y sobre todo como voz firme, coherente, objetiva de aquellos que no tienen voz que no tienen casi, no tienen cómo accesar a los medios y quieren expresarse como tal de igual forma a través de nuestros aliados como Sigatoca, Noticias Venezuela y así también allá en el norte Santander y la Guajira colombiana, siempre Venezuela siempre y nuestro gran amigo Carlos Elmiura, Uzcategui y así en Europa allá en la URECA UREP que siempre nos transmite estos programaciones así también a través de TTR, Twitter, nuestra plataforma comunicacionales como Facebook, Instagram, Telegram, Signal pero sobre todo esa ETTR allá en los Estados Unidos el cual se amplía más cada día nuestros seguidores miles de seguidores ya donde hay la seriedad y la coherencia y quiero hoy miércoles 30 de noviembre el último día del mes de noviembre a horas después ya para comenzar el último mes del año quiero realmente expresar algo rápidamente para irme a la materia directamente agradecer a todos los que han confiado y confían y que se suman cada día más por un lado dar mis bendiciones en nombre del Padre Eterno que paz y bien hayan en todos los hogares venezolanos y de todos los venezolanos dentro y fuera de la misma al igual de aquellas personas del mundo que buscan realmente pararse sobre la brecha es la que siempre invito en la brecha que te permita realmente discernir en verdad de qué lado debes colocarte para no permitir que nadie comprometa el futuro de este y las nuevas generaciones y en especial de los tuyos eso es importante nosotros aquí y sobre todo este servidor a mí no me financia nadie para los opinadores de oficio y sin oficio a mí no me paga nadie esto y ni mucho menos me protege nadie el único que me protege es Dios ese porque es considerado que todo lo que hago es por voluntad de él y por propósito de él y mientras que moren bajo el amparo del abrigo del altísimo totalmente guardado estaré en ellos y por eso seguiré aquí hablando las verdades y las claridades para Venezuela hasta alcanzar inclusive la justicia y la libertad para nuestra amada patria entre materia completamente hoy ha titulado la entrega de hoy la inconstitucionalidad del acuerdo de México ese aberrante acuerdo del sábado pasado que sigue el tema porque no ha sido aclarado verdaderamente al pueblo venezolano y hay dudas que hay detrás de ello bajo la complicidad del régimen y la plataforma unitaria del G4 ninguno de los dos tiene cualidad jurídica ninguno de los dos tiene cualidad jurídica y voy a explicar el porqué de la inconstitucionalidad de ese acuerdo con la constitución en la mano pero primero quiero comenzar escuchable hay un artículo muy importante que me permitió también aclarar más el panorama y de allí tomé estas palabras como tal es inaudito que los abogados que asisten a ambos sectores dentro del marco de su complicidad desde luego se hagan de la vista gorda ante tal aborrecible acto contra la nación pero también es grave habiendo tantos abogados constitucionalistas en Venezuela que estén silentes ante esta grave situación y me voy primero a la materia para que no se me diga que estoy inventando nada aquí estoy con la constitución vigente maltratada falseada bueno de todo con ella hacen pero aquí estoy con la constitución vigente el artículo 73 en su segundo párrafo o parte dice lo siguiente los tratados convenios o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales podrán ser sometidos a referéndum por iniciativa del presidente y de la presidenta de la república en consejo de ministro por voto de las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea o por el 15% de los electores o electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral explico cómo se come esto ante la inconstitucionalidad de ese acto en consecuencia de esta irregularidad se plantean tres grandes incógnitas oiga bien los miembros del G4 no se habrán percatado o dado cuenta de que no cumplieron con ninguno de los requisitos establecidos en el referido artículo constitucional y que por tanto esa negociación es nula de nulidad absoluta segundo cómo se puede realizar una licitación apegada a la ley cuando está cuando está claro no está claro perdón quien representa el estado venezolano es maduro o es guaidó es la asamblea del régimen ilegalmente electa en el 2020 o es la asamblea de los partidos del G4 que quedan todavía en esa plataforma unitaria esa asamblea del G4 del 2015 tercero cuál sería la base jurídica para que la ONU intervenga en una licitación con la participación de las compañías privadas dedicadas a la restauración del sistema eléctrico hospitales escuelas entre otros estoy seguro que hay muchas de estas y más preguntas que no van a tener respuesta porque a ambos grupos que actuaron al margen de la ley ahora bien freno aquí un momentico para seguir el análisis y vuelvo al inicio nosotros reflejimos recientemente mejor dicho en el día de antier en nuestro pronunciamiento del movimiento de salvación nacional bien claro que lo direccionamos y se lo entregamos ya al presidente del TCJ legítimo en el exilio Antonio Marval un conocido como Antonio Marval el doctor Antonio Marval ya lo tiene en su mano me dijo que iba a responder vamos a ver cuándo será lo iba a leer me imagino para fijar posiciones pero también lo hicimos ese pronunciamiento y se lo entregamos al secretario general de la OEA que ya hicimos llegar por una vía expedita para que él y la organización en su parte donde se reciben las comunicaciones también fueran introducidos formalmente allí esa parte de nuestro pronunciamiento y de lo mismo se hizo para la ONU la página oficial de la ONU fue hecha a llegar para que no se diga que no estamos comunicando igual a la Unión Europea en su página legal y si fuera poco se lo dejamos también al INTI allá en la la Corte Penal Internacional hicimos llegar también porque ¿qué queremos expresar? todos actos que vayan de parte o actuación del régimen de Nicolás Maduro Moro y de la Plataforma Unitaria que es parte de un sector de la oposición no es la oposición como siguen queriéndola reflejar o manejar a nivel internacional ellos se vendieron como tal pero ellos no son la oposición eso es un sector de la oposición sabemos sectores de la oposición muy firme muy serio que no pertenecemos a esa ala ni de los alacranes ni mucho menos del tema de este G4 que es cómplice de todo esto y están actuando al margen totalmente de la ley por ello se declara inconstitucional ese acuerdo firmado allá en México porque comprometen los bienes del Estado que están sí represados y que han sido represados porque están allá bajo la custodia entre comillas del interinato y este de buenas maneras lo libera para que la ONU lo maneje cuando ninguno de los dos cuerpos tienen en este momento cualidad jurídica y por eso es que no hay una definición porque estamos bajo un Estado forajido fallido y eso hay que aclararlo bien para la comunidad nacional e internacional en todo caso y por eso que he dicho y se dice bien claro que la tarea que tenemos que tener todos los venezolanos de bien y sobre todo esos que manejan muy bien estos aspectos y los políticos serios honestos de este país tenemos que empezar a hablar de esta materia de desconocer esos acuerdos cuyo único fin es el enriquecer aún más a esas pandillas criminales del régimen del G4 e inclusive quienes forman parte de la ONU que sabemos muy bien como el caso de Antonio Guterres el secretario general que es un socialista muy cercano a Henry Ramos Ayú que por cierto fue ratificado como vicepresidente de la Internacional Socialista donde ahí está suscrito un nuevo tiempo esa acción democrática y voluntad popular eso hay que tenerlo claro y todavía se duda el caso de la adjudicación de Primera Justicia por eso que tenemos que los venezolanos conscientes de que sí podemos hacer muchas cosas todavía y salir de ese sometimiento y de esa sumisión en la cual se ha involucrado a dejarle entregarle a todos estos pillos que decidan el futuro tuyo y el de los tuyos cuando tú tienes tu propiedad tú como con el poder soberano que te constituye esta constitución te permite que tú actúes que reflejes con el 3-3 con el 3-50 y sobre todo con el 71 y esto mismo que debe ser consultado cualquier acuerdo porque tú no eres más del botón y mucho más y aún más cuando ellos están actuando de forma ilegítima ilegal tenemos que los venezolanos definitivamente tomar riendas a esto y evitar que se venga el saqueo otra vez de esos 3 mil millones de dólares que no alcanza para resolver el problema del país pero si alcanza para ellos esos pillos seguir el saqueo un nuevo saqueo para la nación ahora tenemos que actuar y desprendernos completamente indiscutiblemente de las cuestiones personales yo sé que viene un mes donde queremos paz que queremos tranquilidad y con mucho dolor porque primero toco el caso de los presos políticos que ahí están y nadie los toca ellos no no hay interés en la agenda de ellos pero también está el caso de las víctimas que hoy quiero decir lo que voy a ratificar tenemos que seguir impulsando el tema de la corte penal internacional porque ya pusieron fecha para febrero y marzo respectivamente y tenemos que seguir apoyando todos los venezolanos y animando a las víctimas que cada día se suman más denuncias a que sigan colocando denuncias y fortaleciendo denuncias y fortaleciendo también y apoyando a los que ya lo hicieron a tanto las víctimas como a los los padres y representantes de las víctimas seguir apoyando apoyando eso porque no se va a quedar no se va a quedar en vano ni va a haber injusticia estoy seguro que sí que la corte va a cumplir con el tema de los delitos de lesa humanidad de Nicolás Maduro Moro y toda la cadena de mando y todos los cómplices que se sumen a respaldarlo entonces acuérdense que toda dicen se dicen derechos en respecto de este que toda solidaridad acarrea consecuencias pues es el G4 que está actuando de forma ilegal y al afirmar esos acuerdos está incurriendo también en delitos de lesa humanidad porque son aparte de la mentira las promesas que están incumplidas porque no van a poder en ninguno de los casos por eso quiero llamar a la reflexión hoy día miércoles sobre eso y el caso de Chevron han querido jugar y confundir los términos una cosa es la licencia de Chevron y una cosa es los famosos 3 mil millones de dólares que son de los venezolanos que son de todos nosotros no es una obra mágica de estos sectores perversos eso es de nosotros son recursos de todos y cada uno de los venezolanos que estamos dentro y fuera del mismo que lamentablemente lo quieran manejar unas organizaciones criminales transnacionales unos delincuentes es otra cosa pero hay que nosotros tenemos que abrir la boca y expresarnos porque eso es nuestro eso es como si se meten en la propia casa de usted y quieren tomar un bien suyo a lo bravo no usted sale a defenderlo pues ese dinero es patrimonio de todos y cada uno de nosotros de sus hijos de todas sus familias sus descendencias y sobre todo de esos 7 millones y medio de venezolanos que están en la diáspora que también tienen sus manos porque esto también es de ellos y por eso a ellos también los invito que abran la boca donde estén no olviden el país porque este país es de ustedes y si podemos también resolver bajo una acción clara la actitud que podamos asumir para poder entonces entre todo evitar que se siga saqueando el país y mi pregunta como siempre la dejo por cierto tengo por ahí preparado a un buen invitado para estos días al doctor Humberto Calderón Berti que vamos a desmembrar todo esto de lo que estamos lo que estoy hoy expresando y sobre todo como expertos petroleros las consecuencias y el alcance de esa licencia de la Chevron para que esté bien claro aquellos que todavía no están claros y poder taparle la boca definitivamente a los politiqueros o opinadores de oficio cierro definitivamente con la reflexión de hoy miércoles párate en la brecha verdadera Dios quitó el velo para que nosotros pudiéramos caminar en bien y tuviésemos comunicación directa con Él por eso es importante que te encuentres contigo mismo y no permitas nunca que nadie te manipule que nadie te engañe porque Dios te ha dado la capacidad de discernir ello y sobre todo el espíritu de lucha verdadera y recuerda que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra te invito a reflexionar lo de hoy que lo estaremos profundizando en los próximos programas lo estaré para que podamos llegar a la verdad verdadera de toda esa fantasía esa pantalla y esa mentira en lo cual nos quieren volver a engañar estos sectores perversos por eso que aquel que vaya a participar en las primarias debe reflexionar que no sea del G4 porque su participación lo está llevando a ser cómplice de las decisiones ilegítimas y legales tomadas por ellos pendientes con esto y recuerdan que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra hasta la próxima entrega tenlo por seguro que estaré aquí sin miedo y sin mordaza representándote desde la coherencia y la verdad con propiedad mientras estas y las 10